... ... Hoy es el último día en el que se puede oficialmente presentar alegaciones contra el proyecto en el Golfo de Valencia el que más nos afecta ahora mismo en el vicefrumentaria y el que está más adelantado para nosotros es un día importante hemos conseguido una movilización importante gracias sobre todo al voluntariado y a la difusión en las redes se ha conseguido un número muy significativo prácticamente la mitad de la población de mayor de 18 años en Ibiza ha firmado una alegación en contra y estamos muy satisfechos y presidente Jengo Pivisa ¡Qué bonito lo habéis hecho! Vamos a presentar las alegaciones de Alianza Marblava en relación al estudio de Cain Energy y bueno, está lo más desarrollado y es lo que hemos presentado en rueda de prensa y esperemos que esto haga que la declaración de impacto ambiental sea negativa como portavoz de la Alianza hoy de Fundación de Sayers y venimos a entregarte las alegaciones de Alianza Marblava para que lleguen al Ministerio de Medio Ambiente y esperemos que la declaración que haga el Ministerio sea negativa porque pensamos que hay razones de sobra en todo el tema económico y social de que no nos podemos permitir tener proyectos petrolíferos en una isla tan importante que vive solo de la industria turística y a nivel personal espero que triunfe porque pienso que es una barbaridad lo que quieran hacer pero ya digo que hablo a nivel personal a nivel de gobierno yo no puedo decir lo que van a decir ni lo que van a pensar ni en fase, cómo están las fases ahora mismo del desarrollo ni si están bien o están mal no hubiéramos hecho nada un mérito muy importante y es por triplicado ¡Gracias!